A ver si todavía los conocen, a ver si los conocen en sus casas ¡Vámonos ahí! ¡Aquí a 97! Este es un tema nuevo y disco nuevo que se lo quiero dedicar a la Bella Jazz Que a pelitas pasó su cumpleaños, feliz cumpleaños a la Bella Jazz Por parte de Omar, Losquitana, Yolio Escovia, al ritmo de mis barrios, El Cris, Esfacitas ¡Vámonos ahí! ¡Aquí a 97! ¡Ánimo, señores! ¡Vamos a hacer que baile la cabina! ¿Vas a bailar? ¡Sobre! El impresionante Omar Rojas ¡Y el saludo va! Las mejores semillas en todo Puebla ¡Semillas poblanitas! ¡Aquí a en el mercado del Carmen! ¡Como siempre! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y el barrazo! ¡Venga, requeba! ¡Venga, requeba! ¡Víctor Zetas! No fuera con el grupo, ¿verdad? ¡Esta noche! ¡Llega el sol! ¡Pania! ¡Espesionante! Sonido panera 27 ¡Vamos a tachín del sabor! ¡El famoso puniloto! ¡Napachitos al aire! ¡Impresionante! Porque reconocido Por todo el país Sonido panera Los partidos de este suelo y coja ¡El tachón! Para puigus, puntuitos Para trigo, pasas, tres pequeños ¡Alicia, Mauricio! ¡Marinete y siempre panera! Chicharrín, los malditos difíciles, las calancigos siempre fallan Panía, noventa y siete, república, no lideras de él Las quebras, el sabor, impresionante Páñez noventa y siete, para hacer la cabrera Y su amor Fernando Foxy, aquí en New Jersey Para no vivir su amor cochinoa Y se venga a la playa, si llegó Coachinoa Presionante Me gusta la boca, hay cosas en la boca pero lo que más me gusta Todas mis notas, ojos rojos, Enrique y Chucho Perinical, con manches de agua y papa Para el rico es el infierno, ojos rojos, sobre ellos de sí DJ Gracias, Limpi, Solido Fox 97 Graba la evidencia Impresionante Y manda el mapa por la chela Panía, noventa y siete Para Selena La galleta pucha y se bopeye Pescado La rosa y tazanova Los sanguichos siempre Panía, noventa y siete Toda la banda chachicuapa Y siempre con la playa Para Víctor Elena, aquí en el caballo Ahora Impresionante Panía Pan el desfazo Neva Junior Siempre con la playa Ahora Y el famoso Siguen, 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 siguen No manches El Neva Junior Siempre con la playa Impresionante Háganse un paso atrás Háganse de lado Y acaba de llegar Los malditos ojos rojos, son ellos tres Luces blancas y luces de colores Llegaron mis fieles seguidores, mis tristes payasos Mis tristes payasos en cuna Para famosos poquitos rojas, entre los heladitos del supor Exasieta, San Agustín, el atrisco Para el día genial, Electromanía Manel y Miriam, San Félix, Exasieta Para el día genial, Santa María, Cuauhtémoc Álvaro de San Luis de Huilo Tocan Para Natasha, la beba de Momoppa La catedral, y todas sus caminas Chincharrín, extranjero oficial, presionante Sobre ellos tres, el famoso pelón En su casa, organiza sus compadres de sabor San Gregorio Sopa, el xavi rojo Daniel Omancito Y el gori, somor y dulce Pequeno Gaer, siempre, siempre, siempre Mania 97 Y salvándote ver Para Torito, todos los telorios Esta noche con la maña La maña, la maña cristalera Y los vidrios, que nunca se rompen La maña 20-23 Las Galancico Ese es mi compadre Torito Paña la maña y se gane Y me quedé en la disfet Con todo el amor famoso tesoro Amor, amor Tierra Paña, noventa y siete Para amigos pesos La gente en la zapata Para David, Lucia y Guarabones Que llaman y los nuevos hijos veinticinco La bella y sinyujan Y chochín Añalitos Quiero Cáganlo de ver Impresionante Saludos para porque los tres hermanos García La famosa Johnny Romero Siempre maña Todos los inquietos con gestones De igualdad y para siempre maña Pepe Jolio Ortega Paña Noventa y siete Conciertos solideros de mí Mi compadre bebé La señora Camila Milen y solidera Chicas Winner Impresionante Omar Roja Enviables Nacionales brazos Siempre con la paz Amoniza será Impresionante Para mamoso charadillo Sonidos bastes Hoy si nos acompañan Toda su familia Montero República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana El gato ya en la cana Araculia ya en la cana Araculia ya en la cana Terminor sagen ¡Gracias!